El gerente general del hotel les enseño todo desde limpiar, cocinar, servir la mesa que se sirve por la izquierda, se saca por la derecha, todo como hacer la cama, hacer que el hotel sea impecable. No te van a pasar a vos, fácilmente, no te van a pasar los famosos porque vos sabés como se hacen todas las tareas, porque pasaste por todas las tareas, entonces sabés. Pasé por todas las tareas, todo, todo. ¿Y quién es el más vagoneta? Mira, el más vagoneta, Imanol Rodríguez, que donde lo dejás es como una muñeca moderna, lo sentás y cierras los ojos. Viste, él no hace nada, un vago. Y te quiero decir, Carmen, que te vengué porque Matilda Blanco, que tanto te ha criticado anoche, justamente el programa de anoche, ayer le dije, la reina de la moda ahora es la reina del lampazo. La tengo todo el día fregando, así que te estoy vengando, Carmen. Ay, pobre Matilda. Pero la tratan como de viejita, Matilda, le estaba contando a Carmen. Y no es vieja. Viste que los compañeros la tratan como si fuera una abuelita. Feo. Sí, 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 no, son terribles, pero ella está laburando muchísimo y se están vengando también porque generó afuera bastantes odios y ahora ahí adentro se la están vengando. Pero ella es fuerte y se la va a bancar, se la va a bancar, vas a ver que va a llegar hasta la final, vas a ver. Y vas a decir quién es la más odiada. A ver. No, la más odiada es Kate. Kate vino por todo. Tuve una charla de galería con ella afuera del programa y me dijo, yo acá no vine a ser amigo, yo acá vine a ganar. Se nota. Así que no me importa nada. Se nota. No, los odia a todos, no habla con nadie. No, 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 es terrible, terrible, es terrible. Pero bueno, y ahí también está la tensión que a veces entre Sabrina y Chanchi que fueron pareja. Sí. Yo no sé, viste, es una historia de amor ahí. Sería lindo que vuelvan. No sé qué va a pasar. A mí me encantaría, pero viste, el tema es que ella me dijo que se terminó el deseo, la pasión y cuando eso se termina, viste, es muy difícil. Pero bueno. ¿Hay alguien que te cae mal? Gabriel, contame. ¿Te cae alguien mal? Ponele, este, no me lo banco, no me la banco. ¿Te cae alguien mal?